El amor es como una flechita Dicen que el amor es como una flechita Dicen que el amor es como una flechita Que se meta en el alma que da cosquillita Si yo quisiera ser como esa flechita Va a meterme al alma de las muñequitas Si yo quisiera ser como esa flechita Va a meterme al alma de las muñequitas A todas las recetas me volvió Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está muy tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está muy tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita 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 Y todo por culpa de esa flechita